18, Kevin Yepes, tiene el balón, Kevin Yepes está abriendo el balón, lo está buscando Daniel, lo está buscando Daniel Y gol, 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 gol ¡Gol! Mi gente, mi gente, mi gente La tercera pone el equipo de Hugo Molina Gran centro, gran centro de Kevin Yepes Buscándolo a Daniel, mi gente Para que ponga la tercera El equipo de Hugo Molina 3 Y el equipo en fila banco 1 Mi gente Hasta que la